El procurador, ¿verdad? ¿Cuál es la exigencia ahí? Bueno, pues que se esclarezca el móvil como que se castigue a los responsables. Y para vamos, esa es la función, es el trabajo de esa policía investigadora y bueno, pues ellos son los responsables de esclarecer desde el móvil y sancionar, castigar al que hizo este lamentable hecho. ¿Y qué es lo que tienen ustedes de reporte? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Lo único que hubo fue una llamada al 911 por un vehículo que se salió de la carretera. Bueno, eso se reporta al 911 a las 6 y 14, 6, 6, 10, 6, 9, no me acuerdo ahorita el minuto exacto, ¿verdad? Pero 6 con minuto se reporta la salida de un vehículo de la carretera, acude una patrulla y cuando llega la patrulla, bueno, pues se dan cuenta que tenía algunos impactos el vehículo y que era este empresario, ¿no? Pero el primer reporte original es ese, que se sale un vehículo de la carretera, así es como lo reporta en el 911, acude esta patrulla y este… Oiga, ¿y esa exigencia que hace la Procuraduría no debería también empezar por el municipio, alcalde? Digo, la seguridad debe de estar a cargo del municipio, entiendo que llegó… Yo soy, nosotros tenemos un cuerpo de seguridad pública y su nombre lo dice, somos preventivos al que le corresponde investigar y al que le corresponde, el que tiene la función investigadora y el que tiene la función de sancionar, pues es la Procuraduría de Justicia y por eso le debo yo de exigir hoy al procurador como al subprocurador aquí de la región, pues que esclarezca, él es el que debe de investigar, yo estoy para prevenir con presencia y…